¡Hey chicos! Decoré un espejo gigante con resina y acá les voy a mostrar todo el proceso. Comencé preparando resina Ecopoxy, usé aproximadamente 400 mililitros y lo dividí en dos vasitos. A uno le puse pigmento azul y un poquito de negro como para oscurecer el color azul y al otro vasito directamente le puse color blanco. Luego hice el vaciado de los dos colores intercalándolos y también le tiré un poquito de aire como para que se mezclen un poquitito con la secadora de pelo. Después le puse tintas al alcohol de color dorado y un poco de hoja dorada también. Esto lo hice en varias partes, ahora cuando les muestro el resultado final lo van a poder ver bien. Todo este proceso lo hice antes de que secara la resina. Esperé que secara 24 horas, que curara por completo la resina y este fue el resultado final, chicos. Este estilo de espejos es más que nada decorativo, no se usa como espejo como tal porque prácticamente está todo cubierto con resina. Espero que les guste. ¡Bye! ¡Gracias!